En el colegio de Neruda existen unos planes de evacuación en caso de sismo o emergencias. Para nosotros es importante que sepan nuestro plan de emergencia en caso de evacuar el colegio. Por eso hemos implementado un plan de emergencia, el cual lo hacemos con diferentes simulacros. Por lo tanto, como niños, como profesores queremos que sepan evacuar. En primer lugar, es importante que cada niño y profesor mantenga la calma y que ayude a mantener un clima de respeto y tranquilidad. Segundo, hay que seguir a nuestro profesor que esté a cargo de nuestra clase para que nos ayude a evacuar de forma segura de nuestro colegio. Si no se encuentra dentro de ninguna sala de clase, una vez que suene la alarma, acérquese a su sala. Primero, luego que nada, tienen que tener la calma y ponerse bajo las mesas hasta que pase el sismo. Al terminar el sismo, el profesor va a revisar si alguien tiene una herida o alguien falta. El director va a pasar de sala en sala a ver si hay una grieta y si hay una grieta, las clases se suspenden. Y si no hay, las clases continúan normalmente. El último en salir de la sala tiene que llevar el libro de clases. Espero que le haya gustado este video y que le sirva en caso de sismo. ¡Gracias!